Super Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4195 Super Astro Sol para este viernes 17 de diciembre. Supervisan el sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo. O 100 veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo. Atentos ganadores, 0, 0, 5, 1. El signo es acuario, verifiquemos ganadores. Super Astro Sol, 0, 0, 5, 1, acuario. 0, 0, 51, signo acuario delegado.